voy a tocar la escala de la con tercera y primera aquí decimos que la escala está invertida porque en lugar de empezar con con la y 2 sostenido con la y 2 sostenido vamos a empezar con 2 sostenido y la está invertido ahí las notas la escala así tocando tercera y primera escala diatónica y aquí aprovechando los voy a mostrar cómo tocar con la guitarra acústica el tema de pobreza fatal de Miramar aquí empezamos hasta acá ahí está en la repito está en la escala de la en forma invertida con tercera y primera la escala 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 la escala de Miramar aquí empezamos a ver cómo tocar con la guitarra acústica el la escala de Miramar aquí empezamos a ver cómo tocar con la guitarra acústica el la escala de Miramar aquí empezamos a ver cómo tocar con la guitarra acústica el